Hoy estamos libres de los niños, ¿no? Vamos a... No, es cierto, que si no nos quieran quedar en algún momento, pues distraiga, ¿verdad? Pero ahora no, ya que tenemos todo el momento, ¿verdad? Para poder escuchar la palabra del Señor. ¿Qué? Pues comentar, ¿no? Abre. No hay niños, pero ellos también están crueltados. Es que, aunque pareciera cruel, pero no es tan cruel como parece. Porque también ellos, cuando están aquí, como que se desesperan, ¿verdad? Porque no tienen una enseñanza adecuada a su edad. En cambio, ahorita, pues, están con la hermana Basti, la hermana Nancy, y están persiguiendo, ¿verdad? Bueno, esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, pero vamos a ponernos de pie antes que todo. Vamos a pedirle que el Padre nos pueda hablar. Amén, creo que es importante que no sea solo iniciativa humana, sino que sea Dios respaldando este tiempo. Te apoya el tiempo, amén. Haga una oración diciéndole, Señor, este es un tiempo para estar contigo cara a cara. Señor, damos este tiempo delante de Ti, lo presentamos delante de Ti, y te decimos, háblanos, es un lugar donde queremos aprender de Tu Palabra. Estamos ansiosos de que Tú nos hables, Señor. Gracias por que nunca nos abatonas, a pesar de nuestros errores, porque siempre estás con nosotros. Damos honra y gloria a Tu nombre por todo lo que Tú haces. En Tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Voy a sentarse. Los que están incluidos en un famoso, ¿cuál es el tema? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, me parece que es importante hablar teológicamente como un estudio bíblico acerca de lo que es el pecado, porque nosotros como cristianos debemos de estar enterados que Jesús vino a este mundo para destruir el pecado en la vida de aquellos que han decidido creerle. Amén. Entonces, por eso es importante que aprendamos muy bien al detalle qué es el pecado. ¿Cómo podemos definirlo? Bueno, podemos definirlo como errar al blanco. Por ejemplo, usted ha tirado una flecha y quiere pegar en el centro, en el blanco, y no le dan en el centro, usted ha errado. Cuando nosotros pecamos, erramos al blanco, ¿verdad? Por no andar en los caminos que el Señor quiere. El pecado es sinónimo también de rebelión. Nos rebelamos en contra de las reglas, de los mandamientos, de los deseos de Dios. El pecado es culpa también por sentirnos culpables en nuestra conciencia, por no hacer aquello que Dios demanda de un pueblo escogido. Porque usted y yo somos un pueblo escogido de Dios. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Entonces, por ser usted y yo pueblo escogido de Dios, debemos de estar, pues no se puede ahí a perfección, pero tratando en todo lo posible de acercarnos lo más que se pueda a la perfección. También el pecado es perder. ¿Cómo así perder? Ya lo vamos a descubrir de qué manera podemos perder. Bueno, el pecado, hablemos de su origen, el origen del mal, el origen del mal. Ya sabemos de dónde proviene, ¿verdad? La Biblia dice que el diablo peca desde el principio, aun cuando él fue a un ser creado de parte de Dios, él se rebeló, hizo un complote en el reino de los cielos, quiso parecerse a Dios y fue desterrado. Porque él quería quitarle el primer lugar a Dios. ¿Quién podrá hacer eso, verdad? Nadie. Dios es el creador de todos los que estamos aquí y él es el, dice la Biblia, que el diablo peca desde el principio, siempre fue un ser maligno. Debemos de entender que cuando el Señor hace una creación, no lo hace como un robot, sino le da una libre decisión. El Señor hace la creación para que la creación decida si quiere amarle o no amarle. He ahí el árbol del bien y del mal, ¿verdad? El árbol que está en el centro del huerto del Edén. El Señor me dice, puedes comer de todos los frutos, menos del que está en medio. Algunos de la crítica dicen, ¿por qué el Señor? ¿por qué Dios? Si Él es Dios, si Él que todo lo sabe. Y comienza a criticar la creación a su creador, diciendo, ¿por qué pone la tentación? ¿Por qué pone el mal? ¿Por qué pone ese arbolito ahí, verdad? Yo creo que se trata más que un simple árbol. Bueno, el Señor desea que toda su creación le ame. Que sea una decisión personal de cada persona, como lo tuvo que hacer en su momento de Adán y de Eva. Eva tuvo su oportunidad de poder rechazar en ese momento cuando la serpiente se le acercó o pudo ver aceptada. Más bien, ella lo aceptó. Entonces, el origen del mal radica desde la caída del hombre, que se redacta en Génesis capítulo 3. No lo vamos a leer porque es un capítulo entero. Usted lo puede leer en su casa. Desde ahí viene el origen en la humanidad. El mal, pues ya viene desde antes de la humanidad. Pero para nosotros, en nuestra creación, viene desde el Génesis capítulo número 3. A este capítulo se le ha llamado Origen y Pecado. Tal vez usted lo escucha solo así, pero se han escrito libros, doctrinas, enciclopeas completas acerca del origen del mal. Origen y pecado. Narrándose desde el Génesis capítulo 3. Bueno, Eva dice que cede a la serpiente porque ésta le planteó dos ofertas. Una, le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Seréis como Dios. La primera le dijo, seréis como Dios y tendréis conocimiento sobre el bien y sobre el mal. Imagínense, ¿ser como Dios? Creo que la tentación viene más que probar lo que es un fruto, sino el pecado de Eva fue el querer ser como Dios, compararse como Dios. Cuando la serpiente de Satanás le dice que ese fruto la va a convertir como Dios, serás como Dios. A Eva le pareció una idea muy interesante, el ser como Dios. Sabrías todo el bien, sabrías todo el mal. Y creo que ahí radica el primer pecado, el querer ser parecer a Dios. Dice la Biblia, el libro de... Se los prometo, que ya que estemos en un lugar muy grande, ya no va a pasar eso. ¿Verdad? Bueno. Mientras, aquí estamos. Hasta que el Señor quiera. Bueno. En el libro de Isaías dice, ¿a qué cosa semejante podemos comparar a Dios? Díganme usted. ¿A quién podemos comparar a Dios? Usted y yo somos nada, dice la mirada. Somos su creación. Entonces, el ser como Dios le parece a Eva interesante. El ser como Dios, se imaginaba ya, voy a poder hacer las cosas que él hace. Voy a poder cuestionar sus decisiones. Voy a poder emitir también palabras como él y decir, Dios, eso que estás haciendo, estás mal. Podré estar con él de tú a tú. Porque Satanás le metió ideas. Podrían posiblemente este Dios divino, tenía ideas egoístas, solo para él, con reglas y prohibiciones. ¿Cuánta gente allá afuera no quiere venir a Dios porque considera que las cosas de Dios son reglas? ¿Verdad? Y dicen, no quiero saber nada de Dios, porque ellos consideran que su vida, ellos la pueden regir solos o solas, como Dios mismo. Igual que usted y como yo, a veces, ¿verdad? Que también somos egoístas con el Señor. Y dudamos de las decisiones que el Señor toma sobre nuestras familias, sobre nuestro presente. Y muchas veces le hemos preguntado, ¿por qué haces esto? Como Caín, cuando le preguntan, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Cree que son contestaciones que le podríamos dar a Dios? ¿Cree usted que sería correcto nosotros preguntarle al Señor, ¿por qué hiciste eso? ¿Cree usted que le podríamos decir eso? En algunas veces nos hemos soportado como Dios. Hemos querido probar ese fruto y ser como Dios. Decirle, Señor, te equivocaste. ¿Por qué a mí? ¿Cuántas veces hemos dicho eso en una oración? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no me aburrí él? ¿Verdad? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Pero por qué? ¿Por qué no se lo mataste de la hermana? ¿Verdad? Son situaciones difíciles. Nosotros como humanos nos parecemos a la primera parejita. Todo el mundo juzga a Adán y a él. Si hubiera sido usted la primera parejita con su esposo, ¿cómo sería esta creación? Tal es peor, ¿no? Así que no se atreva a emitir juicio en contra de Adán y Evo. Somos parecidos. Amén. Algo muy curioso en este relato también dice que nos muestra la responsabilidad que Adán y Eva tuvieron delante de Dios. Nos muestra la responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque cuando ellos pecan, ellos se esconden. ¿Cuántas veces usted y yo no se han querido esconder de Dios? ¿Se puede o no se puede? Por más que se encierre en su casa, se eche y ya de apoyo a las luces, el Señor ahí lo encontrará. ¿Verdad? Se va a lo profundo del mar, ahí está él. Si se sube a las alturas, más cerca. No importa. Usted se va a ir a la aldea, al barranco, el Señor lo encontrará. Está Adán y Eva escondidos detrás de los árboles. Están escondidos de la presencia del Señor. Escucha a Dios a través de los vientos, dice la Biblia. Las hojas de los árboles se comienzan a mover. Y la gran pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? No le pregunto. ¿Quién? Dice la Biblia. Pablo dice que el que pecó fue Eva. Y Adán fue engañado por su mujer. Pero ¿a quién le pide la responsabilidad Dios? A Adán. Nunca dijo Eva, ¿dónde estás? Así que varones es una lección para todos. No podemos decir, es que la mujer que me dice, que caía, ¿verdad? Necesito dos cornos. No, ¿verdad? Usted, vao, es culpable por todos los sucesos que pasen en su casa. No le eche la culpa a su esposa. El Señor le dice, Adán, ¿dónde estás? Y ahí comienza una serie de pláticas con el Señor, ¿verdad? Usted ya lo está. La mujer que me dice es por compañera. Uno le devuelve la culpa, ¿a quién? A Dios. Tú tienes la culpa por la mitad, mujercita. Es lo que quiso decir, Adán. Y cuando Eva se siente culpable, la serpiente me engañó. Entonces, el Señor los, como niños, los cacha como manos en, ¿cómo es? Como la expresión, ¿cómo es? Con las manos en la masa, ¿verdad? Quería ser como Dios. Ah, bueno, quería ser como Dios. No te funcionó. Hoy estás enfrente de mí y no puedes defenderte, no puedes decir nada. Cuando usted y yo cuestionamos a Dios, mejor no hay que quedarnos calladitos, ¿verdad? Una vez, Job quiso cuestionar a Dios y le preguntó por qué los males que le había sucedido. Y el Señor le contestó, ¿dónde estabas tú cuando yo puse las sombreras? ¿Dónde estabas tú? ¿Sobre qué se sostiene ahí la tierra? Dime. Contéstame. ¿Quién podrá contra su creador? Job le contesta que se cagará una y otra vez delante de su presencia. No tiene que hablar nada. No tiene que decir nada. ¿Creen que Dios se podría equivocar? Vivimos en tiempos como en Génesis capítulo 3, ¿verdad? Donde las personas quieren vivir sin Dios y ellos hacer de su vida como quieran. Y dicen, no, ya la iglesia no me interesa. Dios no me juzgará a mí porque no soy parte, no, no soy parte de la iglesia. Lo que no saben ellos es que al morir van directamente a ahí con el Señor. La muerte está así, fácil. Todo lo podemos encontrar rapidito. Hoy en la mañana, a las dos de la mañana, falleció un tío político, esposo de una mi tía, hermana de mi mamá. La prima nos llama a las siete de la mañana, llorando para contarnos. Solo se levantó ahí al baño y le dio un infarto. La esposa se da cuenta que no está a la par. Comienza a ver, va a ver dónde está su esposo. Y su esposo en el suelo. Así, quedando salido, haciendo un montón de cosas. Se lo llevaron ahí al hospital e inmediatamente llegando, ahí falleció. No se pudo hacer nada. Hoy a las dos de la mañana. Posiblemente las cuatro aquí, ¿verdad? No sé. Eso fue en Los Ángeles. Entonces encontramos que nadie se escapa. Todos. Automáticamente. Hoy morimos delante del Señor. Ya sabemos a dónde vamos. A dónde vayan, usted ya sabe que ganó o perdeó. Así es. Ya no hay purgatorio. No hay restos del pueblo. No hay pelitas. No hay cabos de años. No hay medidías. Nada. Si usted está creyendo todavía eso, se le engañaron. Le vendieron un gato por miedo. No. Ahora que hay vida, hay esperanza. Después, es muy eterno. Amén. Así que todas las personas, desde los más niños, porque en Apocalipsis dicen que delante del trono del Señor, en el último día, estarán desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más niños hasta los más viejos, se rendirán cuentas delante de Dios. Amén. Los gobiernos estarán presentes delante del Señor por cuanto robaron, por cuanto hicieron de una nación pobre, pudiendo hacer una nación donde los bienes pudieran ser compartidos para todos. El Señor no se le escapa para nada. Entonces, Él lo descubre, va. Adán, ¿dónde estás? Artemio, ¿dónde estás? Muy bien. Estoy viendo. Isaías. No te escondas. Te veo. Leo tus mensajes. Sé, sé tus, sé todo lo que haces, tus pensamientos. Bueno. Con las manos en la masa, ¿verdad? El Señor, bueno. Entonces, somos una naturaleza que tiene genes de pecado. ¿Será que pecamos porque somos pecadores o nos convertimos en pecadores desde el momento que comenzamos a pecar? Miremos a un niño. Esta es una discusión que se ha llevado a través de la historia. En los siglos de la iglesia, los cristianos primitivos discutieron una teología si el ser humano era pecador desde que nace o se convierte en pecador a través de su primer pecado. Si es pecado para un niño sacar la lengua o no prestar sus juguetes o que es pecado, ¿verdad? Un montón de situaciones que se van. Yo creo que las dos teorías tienen razón, ¿verdad? Venimos desde el vientre de nuestra madre haciendo maldades. A los niños no se les enseña a hacer cosas malas. Ellos lo aprenden solitos. Ellos se enojan solos. Ellos discuten solos. Y luego ya, de gratis, seguimos con la hematónica hasta que el diablo nos rompe el corazón, ¿verdad? Y venimos a Jesús. Para que Él tenga el vuelo de reconstruir toda nuestra vida y nos dé una nueva esperanza de vida. Qué fabuloso es el Evangelio. Amén. Dice que el pecado es motivado por un impulso humano que está presente en todos nosotros. Leamos Proverbios, capítulo 19, versículo 2. Proverbios 19, 2. Ahí está en la pantalla o en su Biblia. El alma sin ciencia no es buena. Y aquel que se apresura con los pies peca. Está diciendo que usted en los caminos de su vida, esa alma que es usted, porque usted no es ese cuerpo. Tal vez le gusta su físico, tal vez no le gusta. Pero quiero decirle que usted no es. Esa persona. Usted es el alma que está ahí. Dice la Biblia, el alma sin ciencia no es buena. Todos los que vivimos una vida sin ciencia. ¿Qué es ciencia? Sin poder discernir entre las cosas buenas o entre las cosas malas. Somos hechos a las imágenes y semejanza de Dios. Por lo tanto, podemos pensar. Podemos pensar.